Kepa Amuchastegui presenta cuentos de Julio Cortázar reunión tercera parte y todo eso es también nuestra rebelión es lo que estamos haciendo aunque Mozart y el árbol no puedan saberlo también nosotros a nuestra manera hemos querido transponer una torpe guerra a un orden que le dé sentido la justifique y en último término la lleve a una victoria que sea como la restitución de una melodía después de tantos años de roncos cuernos de casa que sea ese alegro final que sucede al adagio como un encuentro con la luz lo que se divertiría Luis se supiera que en este momento lo estoy comparando con Mozart viéndolo ordenar poco a poco esta insensatez alzarla hasta su razón primordial que aniquila con su evidencia y su desmesura todas las prudentes razones temporales pero qué amarga qué amarga qué desesperada tarea la de ser un músico de hombres por encima del barro y la metralla y el desaliento urdir ese canto que creíamos imposible el canto que trabará amistad con la copa de los árboles con la tierra de vuelta a sus hijos si es la fiebre y cómo se reiría Luis aunque también a él le guste Mozart me consta y así al final me quedaré dormido pero antes antes alcanzaré a preguntarme si algún día sabremos pasar del movimiento donde todavía suena el alalí del cazador a la conquistada plenitud del adagio y de ahí al alegro final que me canturreo como un hilo de voz si seremos capaces de alcanzar la reconciliación con todo lo que haya quedado vivo frente a nosotros tendríamos que ser como Luis no ya seguirlo sino ser como él dejar atrás inapelablemente el odio y la venganza mirar al enemigo como lo mira Luis con una implacable magnanimidad que tantas veces ha suscitado en mi memoria pero esto como decírselo a nadie una imagen de pantucrator un juez que empieza por ser el acusado y el testigo y que no juzga que simplemente separa las tierras de las aguas para que al fin alguna vez nazca una patria de hombres en un amanecer tembloroso a orillas de un tiempo más limpio pero otra que adagio si con la primera luz se nos vinieron encima por todas partes hubo que renunciar a seguir hacia el noreste y meterse en una zona mal conocida gastando las últimas municiones mientras el teniente con su compañero se hacía fuerte en una loma y desde ahí les paraba un rato las patas dándonos a nosotros tiempo a roberto y a mí para llevarnos a tinti herido en un muslo y buscar otra altura más protegida donde resistir hasta la noche de noche ellos no atacaban nunca aunque tuvieran bengalas y equipos eléctricos les entraba como un pavor de sentirse menos protegidos por el número y el derroche de armas pero para la noche faltaba casi todo el día y éramos apenas cinco contra esos muchachos tan valientes que nos hostigaban para quedar bien con el baduino sin contar los aviones que a cada rato picaban en los taros del monte y estropeaban cantidad de palmas con sus ráfagas a la media hora el teniente cesó el fuego y pudo reunirse con nosotros que apenas adelantábamos camino como nadie nadie pensaba en abandonar a tinti porque conocíamos de sobra el destino de los prisioneros pensamos que ahí en esa ladera y en esos matorrales íbamos a quemar los últimos cartuchos fue divertido descubrir que los regulares atacaban en cambio una loma bastante más al este engañados por un error de la aviación y ahí nomás nos largamos cerro arriba por un sendero infernal hasta llegar en dos horas a una loma casi pelada donde un compañero tuvo el ojo de descubrir una cueva tapada por las hierbas y nos plantamos resollando después de calcular una posible retirada directamente hacia el norte de peñasco en peñasco peligrosa sí pero hacia el norte hacia la sierra donde a lo mejor ya había llegado luís mientras yo curaba a tinti desmayado el teniente me dijo que poco antes del ataque de los regulares al amanecer había oído un fuego de armas automáticas y de pistolas hacia el poniente podía ser pablo con sus muchachos o a lo mejor el mismo luís teníamos la razonable convicción de que los sobrevivientes estábamos divididos en tres grupos y quizá el de pablo no anduviera tan lejos el teniente me preguntó si no valdría la pena intentar un enlace al caer la noche si vos me preguntas eso es porque te estás ofreciendo para ir le dije habíamos acostado a tinti en una cama de hierbas secas en la parte más fresca de la cueva y fumábamos descansando los otros dos compañeros montaban guardia afuera te figuras dijo el teniente mirándome divertido a mí estos paseos me encantan chico así seguimos un rato cambiando bromas con tinti que empezaba a delirar y cuando el teniente estaba por irse entró roberto con un serrano y un cuarto de chiquito asado no lo podíamos creer comimos como quien se come a un fantasma hasta que tinti mordisqueó un pedazo que se le fue a las dos horas junto con la vida el serrano nos traía la noticia de la muerte de luís no dejamos de comer por eso pero era mucha sal para tan poca carne él no lo había visto aunque su hijo mayor que también se nos había pegado con una vieja escopeta de casa formaba parte del grupo que había ayudado a luís y a cinco compañeros a vadear un río bajo la metralla y estaba seguro de que luís había sido herido casi al salir del agua y antes de que pudiera ganar las primeras matas te gustó lo que escuchaste no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo también visita ahí arriba las listas de reproducción o playlists escoge entre más de 400 vídeos para todos los gustos para todas las edades y disfruta recuerda ya puedes convertirte en miembro activo de mi canal a los que ya lo eran tienen que volver a hacerlo cuando suspendieron la monetización también suspendieron las membresías ahí arriba hay un detrerito que dice unirse dale clic y escoge el plan que prefieras desde 6 mil pesos al mes fácil muchas gracias más abrazos